Buenos días, jóvenes, de quinto año de secundaria, chicos. Una nueva semana, ¿no?, en el curso de Historia del Perú, chicos. Por si acaso, estamos en la semana 30, jóvenes, ¿ya? Y antes de empezar la clase, chicos, por si acaso, no se olviden de la tareita, ¿ya? De la tareita, chicos, que está en la página 260, ¿ya? Las 10 primeras preguntitas, ¿no?, para su tarea de la semana. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar, chicos, el tema. Y hoy ya nos toca hablar sobre la Prosperidad Falas, parte 2, chicos, parte 2, ¿ya? Vamos a continuar, chicos, este periodo donde el Perú llegó a tener, ¿no?, un auge económico gracias a la venta del guano, ¿sí? Vamos a hablar, chicos, de dos gobiernos, ¿no?, de dos gobiernos muy importantes durante este periodo, ¿sí? Muy bien, acuérdense que la semana pasada habíamos hablado sobre el gobierno, sobre el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿se acuerdan?, ¿no? Bueno, chicos, vamos a continuar con este periodo y vamos a hablar, chicos, de otro presidente. Vamos a hablar, ¿a qué?, de Miguel de San Román. Acá tenemos la figurita, ¿ve?, acá, Miguel de San Román, ¿ya? Miguel de San Román, chicos, llegó al poder, ¿no?, en el año de 1862, pero lamentablemente, chicos, su gobierno fue, ¿no?, fue repentino, o sea, fue un gobierno de corta duración debido principalmente a su repentino fallecimiento, ¿sí? Principalmente es que ya estaba mal de salud a pesar de todo, ¿no?, postuló, ganó la presidencia con el apoyo de Ramón Castilla, pero no estuvo ni siquiera un año en el poder y, jóvenes, falleció repentinamente. Ante eso, chicos, va a ser sustituido, va a ser reemplazado, ¿por qué?, por el coronel Juan Antonio Peset. ¿Ya estamos? Acá está la figurita, chicos, no, no se olviden, ahí tenemos al coronel Juan Antonio Peset, ¿sí? Y con Peset, chicos, es que se va a dar la llegada a nuestro país de la famosa expedición científica, ¿ya?, jóvenes, no se olviden. Entonces, vamos a hablar, ¿no?, vamos a hablar, chicos, acerca de qué?, de el gobierno de Juan Antonio Peset, ¿ya?, o sea, la continuación del periodo de la prosperidad falaz, ¿ya?, chicos, tengan presente eso. Vamos a empezar, chicos, mencionando acerca de las causas, las causas de por qué razón se inició este conflicto con España. ¿Ya?, y vamos a hablar un poquito acerca de esta persona, ¿no?, de esta señorita que está acá, chicos, su retrato, ven, 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 chicos, ¿de quién es?, estamos hablando de una reina, la emperatriz, chicos, ¿no?, llamada Isabel II, ¿ya?, a ver, te voy a explicar un poquito acerca de la historia. Isabel II, chicos, llegó a ser emperatriz de España, ella pertenecía a la dinastía de los Borbones, ¿sí?, ¿hija de quién?, ¿no?, ¿hija de quién?, chicos, Isabel II fue hija de Fernando VII, ¿no?, ¿te acuerdas de ese rey? Fernando VII, ¿no?, ¿no?, muy bien, chicos, sucede que Fernando VII decide eliminar la ley sálica, ¿ya?, y tú dirás, profesor, ¿qué cosa es la ley sálica?, la ley sálica, chicos, era una ley, ¿no?, que se instituyó en Europa con el objetivo de, chicos, de que ninguna mujer pudiese llegar al trono, ¿ya?, bueno, en todo caso, chicos, ustedes saben que los reyes en Europa casi todos eran hombres, pero cuando Fernando VII, chicos, llegó a tener, ¿no?, como heredera a una mujer, decidió, pues, simplemente anular esa ley, ¿ya?, cuando Isabel II llega al trono de España, chicos, España prácticamente, chicos, como potencia mundial ya no era, ya había decaído completamente, ¿ya?, solamente le quedaban dos colonias en América, ¿no?, todas las demás colonias, chicos, habían logrado su independencia, por ejemplo, ¿cuáles eran las últimas colonias de España en América, chicos?, tenía, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿ya?, entonces, ¿qué hace la reina cuando, no?, se da cuenta de la realidad, ¿no?, quiere repotenciar España, por esa razón la reina lo que hace, chicos, es hacerse préstamos, va a empezar a prestarse de diferentes instituciones y bancos, ¿para qué?, para la compra de armas, el armamento, principalmente, por esa razón, chicos, la reina, ¿no?, tenía como principal objetivo recuperar, reconquistar sus antiguas colonias, ¿ya?, quiero que tengan presente eso, esa va a ser una de las causas más importantes, luego, otra de las causas va a ser el cobro, ¿no?, el cobrar la deuda de la independencia, ¿se acuerdan, chicos?, de la famosa capitulación de Ayacucho, ¿se acuerdan, a ver, luego de subrayar, chicos?, ¿no?, la famosa capitulación de Ayacucho, firmado, jóvenes, el 9 de diciembre de 1824, ¿sí?, sucede que, mediante la capitulación de Ayacucho, jóvenes, el Perú tenía que pagar, tenía que hacer unos gastos, ¿no?, tenía que pagar todos los gastos de los españoles que querían irse a España, ¿no?, o sea, el Perú asumía todos esos gastos, ¿no?, entonces, había una especie de deuda, ¿no?, deuda externa con España, imagínate, ¿no?, y, chicos, ¿no?, esa va a ser una de las causas también, otra va a ser, chicos, la riqueza, la ambición de la reina de apoderarse del guano, ahora, tú irás por eso, ¿por qué?, ¿por qué apoderarse del guano?, por una sencilla razón, chicos, ya te dije hace un momento, hace un momentito, chicos, la reina que había hecho, se había prestado, o sea, no, dinero, ¿para qué?, para la compra de armas, ¿no?, entonces, ¿cómo podía financiar todo esto, chicos?, con la venta del guano, ¿y quién tenía guano, chicos?, exacto, el Perú, ¿no?, tengan presente eso, luego, España no reconocía la independencia del Perú, chicos, eso también es un punto muy importante, lo que pasa, chicos, es que a pesar, mira, si te das cuenta, chicos, la fecha, estamos hablando de 1863, ¿no?, ya habían pasado más de 40 años de la independencia, chicos, a pesar de todo, ¿no?, España no tenía muy buenas relaciones, ni económicas, ni sociales, ni políticas con el Perú, incluso no tenía embajada, ¿no?, y eso, ¿por qué?, porque España, chicos, no había reconocido la independencia del Perú, ¿no?, muy bien, entonces vamos a hablar, chicos, de cómo es que ocurrió todos estos sucesos, ¿no?, vamos a empezar, chicos, hablando acerca de la expedición científica, Jorge, ¿qué cosa es eso?, lo que pasa, chicos, es que en el año de 1863, cuando, ¿no?, gobierno de Juan Antonio Pérez, no te olvides, ¿ya?, llegaron, chicos, estaban, supuestamente, chicos, estaban de pasarita, ¿no?, cuatro barcos españoles, ¿no?, dirigidos por el almirante Luis Hernández Pinzón, ya tenemos, chicos, a Luis Hernández Pinzón, ¿no?, muy bien, Luis Hernández Pinzón, chicos, almirante, ¿no?, de la escuadra, de la escuadra, este, española, ¿no?, supuestamente venía con cuatro barcos y estaban haciendo exploraciones científicas, por eso es que se le llamó así, ¿no?, la expedición científica, entre ellos estaba, por ejemplo, el Numancia, el Perenguela y la famosa Cobadonga, que era un barco, chicos, un barco, uno de los, un barco más antiguo que tenía España, ¿no?, supuestamente estaban haciendo exploraciones, habían llegado, chicos, a Argentina, luego a Chile y luego de pasarita llegaron acá al Perú, ¿ya?, estos cuatro barcos al mando de Luis Hernández Pinzón, chicos, desembarcaron, ¿en dónde?, en una pequeña hacienda al norte del Perú, chicos, conocido como la hacienda Talambo, ¿ya?, tengan presente eso, vamos a hablar sobre esto, chicos, vamos a hablar sobre cuál fue el pretexto que inició todo este problema, el 4 de agosto de 1863, chicos, se va a producir el famoso incidente en la hacienda Talambo, Talambo, chicos, ¿no?, queda actualmente, es una pequeña hacienda, bueno, ya no existe, pero quedaba en Chiclayo, el dueño, chicos, de esta hacienda era el peruano, era un asentado peruano llamado Manuel Salcedo, ¿ya?, apunta, apunta, Manuel Salcedo, ¿sí?, Manuel Salcedo, chicos, era el dueño de esta hacienda, que se cultivaba principalmente de jóvenes todo lo que tenía que ver con menestra, principalmente el arroz, ¿no?, Manuel Salcedo, chicos, era un próspero empresario que tenía a su vez trabajadores peruanos y también a algunos trabajadores españoles, ¿no?, cuando Manuel Salcedo se entera, chicos, de la llegada de esta expedición, que estaba supuestamente, como te digo, estaba de pasadita, ¿no?, ¿qué hace Manuel Salcedo? Como todo peruano, ¿no?, simplemente, chicos, los invita a esta expedición, chicos, a una especie de banquete, ¿no?, a una fiesta de bienvenida, ¿sí?, donde iba a haber un banquete y todo eso, ¿no?, ¿no?, ¿por qué?, porque tú sabes que a los peruanos les gusta, ¿no?, les gusta congraciarse, ¿no?, con todos los extranjeros que vienen a nuestro país, ¿no?, bueno, chicos, entonces, eso era, ¿no?, se dice, se dice que, chicos, cuando vinieron estos, este, esta expedición española, ¿no?, se fueron bien recibidos por Manuel Salcedo, pero también, chicos, hubo, empezaron a haber quejas, ¿no?, ¿quejas de quiénes?, de los trabajadores, de los trabajadores españoles que tenía Manuel Salcedo, se quejaron acerca de los pagos impuntuales, los bajos salarios, y uno que otro trabajador español que tenía a Manuel Salcedo se quería regresar, ¿no?, bueno, en eso, chicos, no se sabe cómo, parece que por el trago, por el licor, ¿no?, que empezaron a beber, ¿no?, parece que se subieron los ánimos, ¿no?, entonces empezó a haber disputas, ¿no?, malas, ¿no?, jóvenes, un pésimo lenguaje, ¿no?, empezaron a insultarse entre los trabajadores peruanos y los españoles, y como consecuencia, chicos, va a haber un enfrentamiento, va a haber, chicos, un enfrentamiento en el cual hubo más de 20 heridos y un español muerto, ¿ya?, ¿estamos?, tengan presente eso, chicos, en este incidente de la Hacienda Talambo va a haber un muerto, ya, no te olvides, un español muerto, entonces, cuando la reina Isabel se entera de este incidente, ¿qué hace la reina?, decide, jóvenes, enviar al Perú a un comisario regio, ¿profe?, ¿qué es eso?, ¿qué?, era simpático, no, mira, esto, chicos, ese señor era el famoso comisario regio, ¿cómo se llamaba este señor, chicos?, se llamaba Eusebio Salazar y Mazaredo, ¿ya?, ese señor, chicos, que tú ves acá, ¿no?, en la foto, él viene, chicos, al Perú para, pues, investigar el caso de este incidente, ¿no?, de quiénes habían sido los culpables o el culpable de la muerte de ese español, ¿sí?, como una especie de policía, ¿no?, ¿qué pasa, chicos?, ¿no?, él viene acá con el objetivo de investigar y simplemente, chicos, ni PESET, ojo, ni el presidente PESET, ni el Congreso, ¿no?, simplemente, chicos, protestan ante la llegada de este comisario y no lo dejan ingresar a nuestro país, ¿sí?, lo rechazaron contundentemente, incluyendo, chicos, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí?, ahora, y tú dirás, profe, ¿pero por qué?, ¿por qué se rechaza la entrada a nuestro país de este comisario regio?, por una seria razón, chicos, recuerden, jóvenes, a ver, yo les pongo un ejemplito, ¿qué pasaría si, chicos, no sé, pues, en tu barrio, en tu distrito, ¿no?, jóvenes, un alemán fallece, víctima de un, no sé, un delincuente peruano, ¿no?, imagínate, ¿ya?, ¿qué pasaría?, ¿qué?, ¿va a venir la policía, les manda al Perú para investigar ese caso?, ¿ah?, piensa, o, ¿quiénes son los que investigarían ese caso, de esa muerte de ese extranjero, acá en el Perú?, dime, claro, pues, chicos, la policía en el Perú, ¿por qué?, porque ese incidente, esa muerte había, se había dado en el Perú, ¿no?, entonces, chicos, esto fue considerado como una ofensa para el Perú, ¿cómo España va a pretender enviar a un comisario regio?, si el Perú hace más de 40 años, ya no era colonia de España, ¿sí o no?, chicos, entonces, por esa razón, chicos, el presidente Pecet y el Congreso lo rechazan, lógicamente, chicos, esto fue considerado como una burla, ¿no?, y como una ofensa por la reina de España, ¿y qué hace la reina?, ¿ya?, la reina le da las siguientes órdenes a Luis Hernández Pinzón, le dice, Hernández Pinzón, por favor, toma y apodérate de las islas guaneras, de las islas de Chincha, y bueno, eso es lo que hizo, chicos, Pinzón, Pinzón, chicos, se apodera de las islas guaneras, ¿no?, de las islas de Chincha, ¿ya?, tenga presente eso. Pecet, chicos, jóvenes, Juan Antonio Pecet, el presidente Pecet, se da cuenta de las pretensiones de los españoles, automáticamente, ¿no?, se puso a pensar, dijo, no, acá, ¿no?, va a haber algo peor, por esa razón, chicos, ¿no?, y como el Perú tenía guano, porque se percató, pues, ¿no?, de las ambiciones, ¿no?, de la reina Isabel, y, chicos, las pretensiones del comisario Regio, entonces, ¿qué va a pasar, chicos?, ¿no?, Juan Antonio Pecet va a enviar a Europa a estos dos almirantes peruanos, y por primera vez, chicos, vamos a hablar de, ¿qué?, de Miguel Grau, claro, la aparición del famoso almirante Miguel Grau. Grau, chicos, y el almirante Aurelio García García van a ser enviados, ¿no?, a Europa, ¿para qué?, para la compra de cuatro barcos, ¿ya?, cuatro barcos, ¿por qué?, ¿por qué crees?, porque automáticamente el presidente Pecet se dio cuenta de las intenciones de la corona española, ¿sí?, ahora, por esa razón, chicos, se va a comprar cuatro barcos, ¿cuáles van a ser, chicos?, acá, chicos, apunta, apunta, va a aparecer por primera vez, chicos, ¿qué cosa?, ¿no?, el famoso barco conocido por todos ustedes como el Huáscar, claro, profe, claro, el Huáscar, profe, ¿qué?, el Huáscar fue adquirido, ¿no?, a raíz de la guerra contra España, sí, chicos, y también se va a comprar un blindado que le costó un ojo de la cara al gobierno de Pecet, ¿cómo se va a llamar?, el más importante barco y el mejor barco que llegó a tener el Perú, llamado, chicos, el Independencia, ¿ya?, apunta, apunta, la Independencia, ¿qué, profe?, ¿qué cosa era ese barco?, era un blindado, chicos, un blindado, o sea, era un barco de metal, a diferencia del Huáscar, chicos, el Huáscar era un monitor de guerra, ¿sí?, el Independencia era superior, el único problema de la Independencia, chicos, es que como era un barco de metal, pues jóvenes no recorría a una gran velocidad como el Huáscar, pues, y también se compraron otros dos barcos más, el América y la Unión, en total, chicos, se compraron cuatro barcos, repito, América, Unión, el Huáscar y la Independencia, ¿sí?, quiero que tengan presente eso, ¿no?, entonces, pero ¿cuál era el problema, chicos?, cuando Miguel Grau llega a Inglaterra, recién estos barcos estaban, ¿no?, estaban jóvenes armando, o sea, se demoraban demasiado, ¿no?, entonces, como tú dices, ¿no?, la demora desespera, Recep, chicos, estaba, pues, bastante intranquilo, no sabía qué hacer, porque pensó que en un par de semanas iban a venir, pues, iban a venir los barcos, ¿no?, que habían comprado, que el gobierno había adquirido, pero no, nada, entonces, ante esto, chicos, Pinzón va a ser cambiado, ¿ya?, a Pinzón se le cambia por otro almirante español, ¿quién va a ser?, Manuel Antonio Pareja, ¿ya?, Manuel Antonio Pareja, chicos, va a hacer, chicos, el reemplazo de Pinzón, y él, chicos, va a traer cuatro barcos más acá al Perú, entre ellos, chicos, el famoso barco, un blindado, el considerado como el mejor barco de Europa, estaba el Villa Madrid, ¿ya?, tengan presente eso, estaba también en Lumancia, estaba la Berenguela, ¿no?, principalmente, entonces, con ocho barcos, acuérdense, con ocho barcos, porque en la primera expedición vinieron cuatro barcos, y ahora, este, Manuel Pareja trajo cuatro barcos más, ¿sí o no?, en total eran ocho barcos, y los ocho barcos, ¿no?, lo que hicieron fue, chicos, simplemente, se apoderaron de las Islas Guaneras, pero, Manuel Pareja, ¿qué hace?, le da un ultimátum al gobierno del PC, y le dice, presidente, tiene usted cuarenta y ocho horas para solucionar este problema, si no, yo voy a proceder, ¿a qué?, a bombardear puertos peruanos, o sea, amenazó al Perú, ¿no?, aparte también porque tenía ocho barcos, ¿no?, entonces, PC, ante esto, ¿qué hace?, ¿qué cree que hace?, y no venían los barcos que él estaba esperando, por esa razón, chicos, PC decide firmar este tratado, ¿no?, el llamado Tratado Vivanco Pareja, no te olvides, Tratado Vivanco Pareja, se le llamó así, chicos, porque fue firmado por los diplomáticos, ¿no?, por parte de Perú, chicos, ¿no?, Ignacio de Vivanco, y por parte de España, por Manuel Pareja, ¿en qué consistió este tratado?, era realmente terrible ese tratado, miren, el Perú debería pagar, chicos, los tres millones de pesos por haberles, por haberles hecho perder el tiempo a los españoles, imagínense, por gastos de guerra, nosotros teníamos que pagarle a los españoles, encima, el Perú recibiría al Comisario Regio para que investigue, o sea, a González Alcázar para que investigue el incidente de Talambo. Tercero, el Perú tenía que pagar la deuda externa contra España, ¿sí?, y cuarto, chicos, ¿no?, los peruanos tenían que inclinar la cabeza ante el izamiento de la bandera de España, imagínate, o sea, eso era, chicos, era una ofensa para el Perú, ¿no?, por esa razón, chicos, este tratado fue muy criticado por el Congreso y por varias autoridades, por esa razón vamos a hablar de, chicos, ¿de qué?, de una sublevación, ¿ya?, vamos a hablar de la sublevación de otro militar, chicos, vamos a hablar de la sublevación del coronel Mariano Ignacio Prado, acá tenemos la imagen, chicos, el coronel Mariano Ignacio Prado, Mariano Ignacio Prado, chicos, se subleva, ¿no?, y él, chicos, ¿no?, en Arequipa, con el apoyo de muchos militares opuestos, ¿no?, a, chicos, a PC, se subleva y le da golpe de Estado, ¿y saben qué es de Mariano Ignacio Prado?, automáticamente, chicos, él se nombra presidente de la república, ¿no?, y Mariano Ignacio Prado, chicos, le declara la guerra a España, ¿sí?, le declara la guerra a España, y tú dirás, profesor, ¿y por qué?, ¿por qué lo hace?, ¿no?, que ya habían venido los barcos, ¿no?, la independencia ya estaba, no, 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 nada de eso, chicos, sino que Mariano Ignacio Prado, ¿no?, decide, chicos, crear la famosa cuádruple alianza, ¿qué cosa es la cuádruple alianza?, estuvo conformado por cuatro países sudamericanos, mira, mira, acá tenemos a Ecuador, acuérdate, mira, ahí está la banderita, chicos, la banderita de Ecuador, tenemos la banderita también, ¿de quién?, chicos, de Bolivia, mira, acá también tenemos, mira, la banderita de Bolivia, ¿no?, y la banderita de qué país, habla, ah, claro, Chile y nuestro país, ¿no?, la cuádruple alianza, acuérdense, estuvo conformado por cuatro países, el Perú, ¿no?, Ecuador, Bolivia, en Chile, ¿sí?, muy bien, el que dirigió esta cuádruple alianza, chicos, fue el almirante peruano Manuel del Villar, ¿ya?, Manuel del Villar, el objetivo, chicos, era simplemente enfrentarse a España, ahora, tú dirás, profesor, ¿y Chile qué?, ¿por qué?, ¿por qué Chile nos ayuda?, lo que pasa, chicos, es que recuerden, ¿qué pretendía la reina?, ¿qué pretendía esta expedición?, solamente conquistar, ¿no?, el Perú, ¿ah?, no, chicos, si no pretendía apoderarse de sus antiguas colonias, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿no habían sido colonias de España?, claro que sí, sí o no, ¿entiendes?, o sea, peligraba la independencia de Sudamérica, chicos, tengan presente eso, entonces, a raíz de esto, chicos, ¿no?, muchos de estos países nos ayudaron para defendernos y para enfrentarnos a España, tengan presente eso, por primera vez, chicos, este, ¿no?, la idea de unificación sudamericana, que empezó con Ramón Castilla, ¿no?, dio frutos en este, en este suceso, ¿ya?, muy bien, vamos a mencionar ahora los principales hechos, ¿no?, de las acciones bélicas, en primer lugar, chicos, los chilenos van a lograr capturar, mediante una artimaña bastante, bastante astuta de los chilenos, se va a capturar este barco, el famoso Cobadonga, ¿ya?, que era un barco insignia, ¿no?, era uno de los barcos más queridos, más atesorados por la reina Isabel II. A raíz de este suceso, chicos, ¿no?, jóvenes, Manuel Pareja, ¿no?, este, ante la vergüenza de haber, de haber, ¿no?, de que los chilenos capturaron la Cobadonga, Manuel Pareja decide suicidarse, quitarse la vida, chicos, ¿no?, ¿por qué?, porque para él considerada de que era, era terrible que le dé una noticia a la reina, ¿no?, que había perdido uno de sus barcos más antiguos, ¿no?, muy bien, por esa razón, chicos, ante el suicidio de Manuel Pareja, chicos, va a ser nombrado como nuevo almirante de la escuadra española Casto, así es su nombre, Casto Méndez Núñez, ¿ya?, Casto Méndez Núñez, acá lo tenemos, a Casto Méndez Núñez, ¿no?, Casto Méndez Núñez, chicos, va a tratar de, ¿qué?, de enfrentarse a la cuádruple alianza, y vamos a mencionar, ¿no?, dos combates muy importantes, empecemos hablando del combate de Atao, ¿ya?, uno de los principales combates, que se dio el 7 de febrero de 1866, en este combate, jóvenes, ¿no?, va a ser una gran victoria de Manuel del Villar y la Cuádruple Alianza, ¿ya?, quiero que tengan presente eso, luego, a pesar de esto, chicos, ¿no?, este, Casto Méndez Núñez decide, jóvenes, bombardear en venganza, chicos, decide bombardear, ¿no?, el principal puerto de Chile, que era Valparaíso, lo bombardeó durante casi, chicos, durante más de 24 horas, imagínense, ¿no?, a pesar de eso, chicos, Chile nos apoyó, igual que Ecuador, y nos vamos a enfrentar, ¿no?, definitivamente, chicos, en este último combate, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no?, llamado el combate del Callao, más conocido por todos ustedes como el combate del 2 de mayo, ¿sí?, ¿por qué, profesor?, porque el combate se llevó a cabo el 2 de mayo de 1866, ¿ya?, quiero que tengan presente eso, esta, este combate, chicos, va a ser el combate con el cual se selló la independencia de Sudamérica, tengan presente eso, va a ser una gran victoria de la Cuadruple Alianza, pero, chicos, lamentablemente vamos a, vamos a hablar acerca del héroe de este combate, ¿quién va a ser, chicos?, el héroe de este combate, acá lo tenemos, el héroe va a ser este personaje, ¿no?, tenemos acá al famoso, ¿no?, José Galvez Egúsquiza, ¿ya?, José Galvez, chicos, lo voy a poner acá, fue secretario de guerra, ¿no?, José Galvez, ¿ya?, fue el secretario de guerra del gobierno, ¿no?, de Mariano Ignacio Prado, él, chicos, él como secretario y ministro, chicos, él estuvo en un torreón, ¿no?, si alguno de ustedes ha ido al Real Felipe, el Real Felipe, ahí, chicos, se dio el enfrentamiento, en el Real Felipe hay cuatro torriones y José Galvez se encontraba en el torreón de la Merced, ¿ya?, ahí dando instrucciones, pues, a los soldados, ¿no?, cuál iba a ser la estrategia militar en ese combate, y, chicos, dice que a los 50 minutos iniciados del combate, ¿no?, una bombarda, ¿no?, de uno de los, de uno de los barcos españoles le llegó, chicos, al, al, al torreón de la Merced, y ahí estaba José Galvez, y vuelan pedazos, ¿sí?, él muere, chicos, en el torreón de la Merced, pero el que sí se salvó de, de pura, como tú dices, ¿no?, de pura suerte, fue su secretario de José Galvez, ¿quién era?, el famoso escritor peruano llamado Ricardo Palma, Palma, chicos, era bastante joven, en esa época, ¿no?, en ese conflicto, ¿no?, y él se salva, chicos, porque había salido del torreón, ¿muy bien?, vamos a mencionar lo siguiente, chicos, finalmente, tú dirás, profe, pero a pesar de que teníamos el apoyo de cuatro países, ¿no?, la cuádruple alianza, ¿no?, pero a pesar de eso, solamente con cuatro países pudimos lograr derrotar a España, no tanto así, chicos, lo que pasa es que Castro Méndez Núñez decide retirar sus barcos, ¿no?, del litoral peruano, porque había escuchado y había tenido noticias de que jóvenes, este, Estados Unidos, Argentina, México, y otros países, este, sudamericanos habían enviado ayuda para el Perú, aparte que ya estaba muy, ¿no?, estaba viniendo también el Huáscar, la independencia, ¿no?, entonces se dio cuenta de que era, iba a ser muy difícil, ¿no?, reconquistar sus antiguas polones de España, por esa razón, chicos, ¿no?, Castro Méndez Núñez decide retirarse, y finalmente, chicos, la reina tiene que, ¿no?, tiene que simplemente este, rendirse también, ¿no?, y va a firmar un tratado de paz con el Perú, se va a firmar apunta, apunta, el tratado llamado el Tratado de París, así se llamó, chicos, el Tratado de París, ¿ya?, esto se llamó así, chicos, porque fue firmado en Francia, ¿no?, entre los delegados españoles y los delegados peruanos, con ese tratado, chicos, finalmente España va a reconocer la independencia, ¿de qué país?, claro, del nuestro, del Perú, o sea, y nunca más va a tratar de invadirnos, ¿ya?, tenga presente eso, muy bien, solamente para terminar, chicos, hay que recordar que también al gobierno, ¿no?, este, posteriormente, chicos, cuando termina la guerra, Mariano Ignacio Prado continuó en el poder, pero solamente estuvo tres años, o sea, de 1865 a 1868, ¿por qué?, porque a él también le dieron golpe de estado, ¿no?, recuerda que así era nuestro país, ¿no?, porque estamos continuando, ¿no?, la historia de los militares, por ejemplo, un suceso muy importante que se dio en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, fue, chicos, una rebelión dirigida por un, ¿no?, por un, este, un criollo llamado Juan Bustamante, esta rebelión, chicos, es conocida en la región andina como la rebelión de Tupac, Tupac, Tupac Amaru, Tupac Amaru III, ¿qué, profe?, que ese Juan Bustamante era, este, era, era, este, era pariente de Tupac Amaru II, ¿qué cosa?, no, chicos, y no lo que pasa es que Juan Bustamante, él lideró una rebelión indígena en el gobierno de Mariano Ignacio Prado porque había demasiado abuso de parte de los hacendados y amonales, y aparte también el aumento de los, de los tributos, entonces, él, chicos, lidera esta rebelión y se, y él mismo se puso ese nombre, ese apodo, ¿no?, Tupac Amaru III, al final esta rebelión terminó con una masacre. El aumento de la deuda externa, chicos, fue algo que inició, pues, ¿no?, este, se, se incrementó en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué crees?, que una guerra es, es, este, es un sencillo, se gasta un sencillo, no, chicos, acuérdate que el Perú había gastado mucho dinero, el Perú gastó demasiado dinero en esta guerra, principalmente, ¿por qué?, chicos, principalmente, ¿por qué?, ¿ah?, ¿por qué?, porque habíamos comprado cuatro barcos, y entre ellos la independencia, chicos, la independencia le costó un ojo de la cara al Perú, entonces, era una enorme deuda que el Perú había adquirido por comprar estos cuatro barcos, ¿sí?, otro, vamos a mencionar, chicos, acerca de la sublevación del coronel José Balta, José Balta, chicos, el coronel José Balta, acá vamos a poner acá, chicos, a José Balta, Balta, jóvenes, va a ser el principal opositor al gobierno de Mariano Ignacio Prado, y Balta, junto con Pedro Díez Canseco, otro militar peruano, le van a dar golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, y de esa manera, chicos, Balta va a llegar al poder, ¿sí?, pero, lamentablemente, también, ¿no?, Balta va a tener también un corto gobierno, de eso vamos a hablar la próxima semana, ya, chicos, cuídense, hagan la tarea, nos vemos.